Este es mi librito, que es historieta, que se llama Goki y sus amigos y trata de un perrito rojo que vive aventuras con sus amigos y sí, estuve dando talleres de escritura y lectura en varias escuelas. Algo que falta mucho, ¿no? Lo que me gusta es incentivar la lectura, pero, Isa, ¿cuántos años tenés vos? Ahora, en la actualidad, tengo 11 años. ¿Y empezaste a escribir? ¿Cuándo cumplí los 12? Ella, en enero es el 13. ¿El 13 de enero? Ah, no, no era. No, no, no. Capricornio. No tomás mate, ¿no, Isa? No. No te pasa nada. Contame, Isa, cómo es ir a charlar con chicos de tu edad, quizás, sobre esto, sobre lo lindo que es leer, escribir. ¿Qué les contás, qué les decís como para enamorarlos con todo esto? Bueno, les di... Hago talleres donde, por ejemplo, el último que hice fue en la Feria Libro, en el Salón Cervantes. Por ejemplo, les llevé dibujos digitalizados por mí. Y los llevé y les mostré a los chicos los personajes digitalizados. Y entonces les dije que inventen una historia porque los separamos en grupos para que hagan el inicio, el nudo y el desenlace. Y fueron haciendo los chicos, después entre todos armamos el cuentito y se lo entregamos en la Feria Libro. Estuviste en la Feria Libro de Buenos Aires y fuiste la expositora más joven. Sí, este año es la segunda vez que voy y estoy muy agradecida por las oportunidades que me da el gobierno y todos los que me apoyan. ¿Qué se siente? Porque por ahí, uno cuando era chiquitito, a esa edad, no te imaginas estando frente a un aula, siendo tan chiquitito, frente a chicos más o menos de tu edad. ¿Qué te dicen ellos cuando te ven? ¿Te preguntan cosas? Sí, están muy sorprendidos porque no pueden creer que alguien como yo escriba un libro o de talleres, así, porque no es común ver. Y bueno, sí, me preguntan, no sé cuántos años tenés, a qué escuela vas, etc. Bueno, mandale mensaje, saludos a la seño de tu escuela, que te dejó salir un ratito. Sí, le mando saludos a mis seños, a la directora, a la secretaria y a mis compañeros, por supuesto. ¿De qué colegio, la división, todos? A ver. Bueno, de todos los grados, de la escuela, de la escuela Juan Galo, la Bella, número 388. Me imagino la escuela feliz de tenerla ahí. Claro, la alumna que hace libros. Contame sobre Doki, porque yo me acuerdo haberlo visto una vez, de los personajes. ¿Quiénes son? ¿Cómo te imaginaste esa historia? Bueno, empecé desde la pandemia, cuando ya me cansé de ver las pantallas. La celula, la tele. Sí, y empecé a leer, y leyendo me inspiré, me incentivé a crear mi librito, mi historieta, para que otros chicos, también como yo, se incentivan a leer, a escribir, o hasta hacer sueños que ellos quieran. Contanos, ¿qué lees vos, sacando lo que son estas historietas, Isa? ¿Qué te gusta leer? ¿Qué te entretiene? ¿Cuáles son tus escritores, no sé, favoritos, si tenés alguno? Bueno, leo historietas, son los libros que más me gustan, las historietas. ¿Leíste Mafalda? No, aún no leo. Tenés 11 años. Sí. O sea, sos una nena todavía. Pero bueno, contame, dale, ¿qué te gusta? Bueno, me gusta, por ejemplo, un autor que estuvo en la feira del libro, que se llama Chanti. Me gustan sus historietas, sus libros, su modo de crear las historietas, los personajes. También tengo a Nick, el creador de la turra. Que te sacaste fotos y todo. Sí, hasta nos intercambiamos libros. Oh, no. Y dibujos. Qué increíble. Y bueno, y también estuve leyendo libros como el... El cual. Si sale, sale, si no, no importa. Bueno, estuve leyendo... Ah, creo que era... No, bueno, ya no. No importa. ¿El Caballero? Ah, sí, El Caballero de la Armadura. El Caballero de la Armadura Ciudad. Sí, no me salí. Es complicado su nombre, pero es un hermoso libro ese. Sí, recién lo estoy empezando a leer y leí porque mi madre dijo que lo leyó y que estaba re bueno. Y dije, bueno, a ver. Bueno, si vas por ese mundo entonces, ese libro es recomendable para cualquier edad. Está bueno. Desde ya, cualquier edad. Y yo te voy a regalar uno. Sí. El Principito. Ah, sí, eso está re bueno. Sí, otro libro para cualquier edad. Sí, o sea, hay que leerlo toda la vida. Tienen, tenemos la mesa... A ver, ¿qué dice el libro? ¿Qué dice la historieta? El prólogo me encantó porque vas contando desde el COVID y cómo comenzó esto, que me parece hermoso, pero acá dice, la lectura me llevó a escribir. Decidí que lo triste que se vivía durante la pandemia podía convertirlo en algo feliz. Quiero compartir este trabajo con todos los niños. Ojo con esto. Por eso grabé la voz de los personajes. Para que también puedan escuchar los que no pueden leer. Dedico a todas las personas... Sí, dedico a todas las personas que me ayudaron a compartir este sueño. Bueno, María Isabela Albarracín López. Me encantó esto. Qué hermoso mensaje. ¿Cómo fue, no solo escribirlo, no solamente hacerlo, sino leerlo y grabarlo? Bueno, también tengo un audiolibro, que es del librito, con el que yo grabé las voces de los personajes. Y, bueno, quise también compartir este libro a chicos que no pueden ver. Ver. Ver, digamos. Y también algunos actos. Voy y hago lenguaje de señas en el himno nacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!